¿Van a salvar? ¿Van a salvar usted? ¡Ole! ¡Mare, está muriendo! ¡Apunta! Se resistieron a la intervención al ver que les incautaban todo. Estas personas se enfrentaron a los agentes municipales que clausuraron este local en el Girón Lima 107. Dentro se encontraron a hombres libando y aunque señalaban que habían preparado té, en realidad se trataba de una mezcla con caña. ¿Qué estoy haciendo? ¿Vas a encontrar borracho? ¡Mira cómo yo te he hecho hoy, señora! ¡Amigo! ¡Hoy nosotros se los he hecho un té! Los serenos y los fiscalizadores de la Municipalidad de Huancayo confirmaron que este antro era realmente un nightclub clandestino, pues había varias tarjetas que promocionaban a mujeres con diminutas ropas. ¡Nadie se está tomando acá, amigo! ¡Nadie se está tomando! La jarra solo 5 lucas y con flacas 10 lucas. ¿De vuelta de la ciudad? ¿Sí o no? ¿De vuelta de la ciudad? 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 Habían dos acá, dos acá y la flaca que está acá, acá. Y la foto la tengo yo. ¿De vuelta de la ciudad? Cerca de las 3 de la madrugada, este local conocido como La Taberna fue cerrado y su mueblería decomisada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, píjate más apoyo en este camioneta. ¡Levanta, levanta, levanta! Las autoridades también clausuraron el bar Oxígeno, ubicado en la cuadra 13 del Girón Ayacucho, Conreal. También el Tabaco y Chanel en la avenida San Carlos 1202 que funcionaba como discoteca pero tenía fachada de bodega.